Tuvimos la oportunidad de asistir a la primera exposición dedicada al e-commerce en México. El objetivo de este evento es fortalecer a pequeñas, medianas y grandes empresas para poder capacitar a su personal, poder actualizar incluso su modelo de negocio y enfocarse directo al área de e-commerce. Los invitamos. Criteo es una tecnología de marketing enfocada en generar performance positivo para las compañías de e-commerce, ya sea retailers, ya sea negocios de turismo, clasificados, verticales, donde están buscando una conversión a nivel digital. Hola, mi nombre es Edith Calva y formo parte del equipo de Dinomatia. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software mexicana y tenemos presencia tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Somos PONCO, una plataforma de afiliación. Nosotros tenemos tres estrategias de marketing digital para las empresas. Primero hacemos lo que se llama Lead Generation. Entonces, colectamos leads, registros de clientes potenciales para empresas como seguros, universidades que necesitan justamente construir su base de datos y recontactar atrás este tipo de personas para tener más clientes. Para los e-commerce tenemos una solución que se llama CPA. Entonces, construimos compañías de ventas directas en las cuales cobramos directamente por cada venta un porcentaje. Es sin riesgo para estas empresas porque solo pagan cuando venden a través de nosotros. Y la tercera opción es atraer tráfico a un sitio web que por el momento no tiene mucho tráfico y necesita un empujón para ser conocido. Y para eso pasamos por diferentes estrategias. Por ejemplo, email marketing, redes sociales, Google, compañías de mobile. Y pronto vamos a lanzar justamente compañías para influencers. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Marroquín de Mad Media. Somos un estudio especializado en la generación de contenidos para comercio en línea, fotografía y video. Contamos con tres equipos sumamente sofisticados y muy modernos que nos permiten trabajar de manera rápida, eficiente y manteniendo consistencia y calidad en las fotografías y los videos que producimos. Somos una empresa joven. Llevamos dos años y medio operando como Mad Media. Venimos de mi socio y yo. Venimos de la laboración de entretenimiento y fotografía publicitaria. Actualmente trabajamos nacionales e internacionales que venden no solamente en líneas, sino también en puntos de venta fijo y que requieren tal vez de un catálogo impreso. Mi nombre es Tamara Bernstein. Soy la encargada de toda la dirección comercial y la preta operativa de Shoperty. Shoperty es una plataforma que nace hace aproximadamente dos años y medio porque detectamos que muchísimos clientes tenían la necesidad de crear un negocio en línea y buscaban crear su propia tienda en línea y demás. Entonces, a raíz de que detectamos esta necesidad, nace la idea de crear una plataforma desde la cual todos nuestros clientes pudieran entrar, crear su propia tienda en línea y comercializar sus productos. ¿Cómo funciona? Shoperty es una plataforma a la que tienes acceso desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. Creas un usuario, abres tu tienda, nombras tu tienda y a partir de ese momento tu tienda es una tienda 100% propia. No conviven tus productos con ningún producto de algún competidor, sino que más bien es tu propia tienda, es tu propio sitio web al que también ya viene integrado el carrito de compras con total. Ofrecemos certificado de seguridad y así integrado en todos nuestros planes y lo único que cobramos es una cuota mensual. Así que mes con mes nuestros clientes nos van pagando esta cuota fija y nuestro plan intermedio está aproximadamente en 999 pesos. Entonces, realmente no es un servicio caro. Uno de los mayores beneficios que tenemos es que es una plataforma 100% mexicana. Conocemos a nuestro mercado, conocemos a nuestros clientes, sabemos que es lo que necesitan, nos agendemos personalmente. Procesamos pagos con todos los métodos de pago mexicanos, a meses de intereses. Tarjetas de crédito, débito, visa, mastercard, American Express, pagos en efectivo, transferencias. Entonces, en realidad cubrimos como toda la periferia en cuanto a nuestros de pago, lo cual es una ventaja muy grande para todos nuestros clientes porque no descuidamos ningún segmento.